En estos últimos 15 años quedó comprobado que los militantes de izquierda y las izquierdas quieren que las izquierdas dejen de existir para siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema? No hay problema. Por eso es que yo no participo, porque yo soy de izquierda y no quiero que deje de existir la izquierda, de esta discusión. Participo de esta discusión porque quiero ser claro. Quiero que podamos ver todos bien, muy nítidamente, cómo las izquierdas y sus militantes quieren que no exista más izquierda. ¿Lo repito o no les quedó claro todavía? Revisen todo lo que vimos y después vemos quién miente.